Para toda la gente que ha pensado viajar en Guatemala, pero he escuchado esos falsos rumores que Guatemala es un país peligroso y por esas razones no han ido o no han disfrutado o no han tenido la oportunidad de ir a ese hermoso país quédense en este video conmigo porque les voy a explicar porque todos esos rumores son falsos Guatemala es el país con el mejor clima en el mundo, donde es considerado la eterna primavera donde uno no se tiene que preocupar de abrigarse es un país donde uno no se pone bolo, es un país donde uno se pone bien a verga es un país donde algo no es bonito, sino que chilero es el país de los tortrix Guatemala es un país donde los hot dogs no existen, sino que los chucos es un país donde el señor de la tienda no se llama señor, sino que chino o colocho es un país donde el agua te salva la vía es un país donde te vas a encontrar los templos mayas es un país donde el himno nacional es considerado uno de los más bonitos en el mundo pero cantarlo en las mañanas, los lunes en las mañanas para las asambleas cansa un verbo porque es súper largo es un país donde todos tus amigos son cerotes es un país donde el mal hablado es ser buena onda es un país donde todos no somos amigos, sino que todos son tus brothers es un país donde te tienes que poner vivo para cruzar la calle es un país donde las pulseras que cuestan un que saltan es el que valen 50 pesos en la antigua es el país donde está el agua Titlán es el país donde está Semuc Champagne es el país donde está la ciudad de Guatemala la hermosa ciudad de Guatemala y es el país que yo viví hay muchos rumores donde dicen que Guatemala es un país peligroso ya no puedo aguantar con eso pero gente, Guatemala es un país hermoso es un país con bellas naturalezas podría hacer un video de 47 horas diciéndole todo no, eso es muy poquito un video súper largo un video de no sé cuánto y les podría decir las cosas bellas de Guatemala pero en este video yo sé que no tenemos mucho tiempo así que, hola y sean muy bien y sean más religiosos de YouTube de todos somos estúpidos y las putas malas palabras no las usen son prohibidas hola mis cerotes de corazón ya saben que no los quiero insultar de verdad pero hola como están mis cerotes de YouTube se los agradezco muchísimo ya llegamos a los 10 mil suscriptores que es algo súper increíble para mí y no sé cómo agradecérselos les quiero dar un abrazo a cada uno de ustedes por todo ese apoyo que me están dando gracias a toda esa gente que se suscribió a mi canal me apachó like, comentó, compartió mi video y me siguió en Instagram gente, muchísimas gracias se los aplico muchísimo este video como pudieran haber leído en el título ¿por qué dicen que Guatemala es peligroso? estoy seguro que mucha gente antes de ver este video va a pensar a la gran un cordial no trae dicen que este país es peligroso ojalá lo miren porque yo estoy diciendo que Guatemala no es un país peligroso es el país más hermoso es el país donde yo viví mi infancia todas mis buenas memorias están ahí para la gente que no me conoce hola, me llamo Kevin pues como mi nombre de mi canal me llamo Kevin no, mi apellido no es latino así que mi nombre es Kevin y pues soy un coreano que vive en Guatemala por muchísimo tiempo y es un país que les quiero decir que es hermoso hay mucha gente que no es de Guatemala que mira mi canal también y también se los agradezco muchísimo a ustedes son grandiosos toda la gente que mira mi canal y me apoya son increíbles son increíbles y se los quiero agradecer muchísimo yo sé, yo sé ya se están aburriendo están diciendo ah la gran este chino cerote puta hablando mulazos otra vez agradeciéndonos como siempre queremos ver tus mulazos dicen todos pero ya para hablar bien del tema ya, ya voy a empezar con el motor de la boca así que prepárense escuchen bien hoy me desperté en la mañana pensando qué tipo de videos tenía que hacer para ustedes un video donde yo quería agradecer a la gente por los 10 mil suscriptores pero terminé viendo un montón de comentarios donde me decían Kevin, ¿por qué dices que Guatemala es peligroso? estoy seguro que en uno de mis videos dije que Guatemala es peligroso y ustedes saben como la gente de internet miran esa parte de 2 segundos y ya te dicen pues que dices un imbécil de puta madre ¿por qué estás haciendo esa mierda? ¿quien hijo de puta? ¿por qué dices que este país hermoso donde yo vivo es tan malo? toda esa gente miren mis videos antes de insultarme por favor, me duele el corazón uno sabe que en cualquier país que vayas hay zonas peligrosas hay zonas que te pueden pasar cosas eso no significa que yo dije que Guatemala es peligroso para mí Guatemala es el mejor país en el mundo es el país donde crecí donde está mi infancia muchachas ya se los dije es el país donde mi mamá me puteo tanto para hacer molajas tiene internet para buscar un boleto para Guatemala solo me metí a ver para tal vez en cuando un secreto tal vez me diga a Guatemala algún día solo para hacer unos videos por allá y por ahí porque ya lo extraño extraño los chucolas granizadas los tamales los tortillas los tortix los chicles de un quetzal pero es un secreto aún y me metí a la página en internet y vi que hay un montón de artículos que dicen cuidado en Guatemala Guatemala tiene no sé qué no sé qué y yo leyendo eso me puse como que yo siento que hasta la gente de ahí como que ponen malas cosas yo como que me quedé como que mucha Guatemala es un país donde uno tiene que tener orgullo en serio que putas en serio gente todos esos rumores que han escuchado todas esas mentiras todas esas cosas que vienen en internet quítenselo en la cabeza en serio quítenselo les prometo por mi vida que van a Guatemala y no lo van a arrepentir van a decir que es la mejor experiencia que han pasado en el mundo en serio yo no por tus putas miré la pared soy un imbécil decidir no ir a un lugar que se mira hermoso solo por esos rumores falsos esas son pendejadas de vos en serio pendejadas de vos miren escrito pendejadas si ya me escucharon que les dije pendejadas y pensaron que no van a ir a Guatemala porque es peligroso ay dios mio mucha ay 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 adiós en serio en serio Guatemala no es un país peligroso Guatemala es un país donde la naturaleza es increíble es un país donde puedes explorar 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 y ay 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 puedes explorar todo lo que quieras y no te vas a parar de asombrar primero que todo antes de todo saben que es lo más importante de un lugar no son los lugares los lugares hay lugares hermosos en cualquier lado pero saben que la gente de Guatemala es súper amable es increíble eh tiran amor ay tiran amor esa experiencia que van a tener en Guatemala no van a arrepentirse en serio en serio en serio en serio puta que en serio para concluir con este video para la gente que piensa que Guatemala es peligroso gente paren de escuchar rumores falsos en serio para la gente que piensa que Guatemala es peligroso quítense todas esas falsajes esos esos rumores falsos que tienen en la cabeza porque es el país de la eterna privada donde los tacos y los tortrix y la cerveza gallo donde uno no toma agua pero es la cerveza gallo es lo mejor así que quítense esos rumores porque Guatemala es la mera verga se los agradezco muchísimo eh por todos los comentarios likes suscripciones que me dieron eh yo sé que estoy bien mal hablado pero puta háganle huevos que loscesso екстy si States hood se los agradezco muchísimo ya llegamos a los diez mil son grandiosos en serio que más les puedo decir diez mil grandiosos se los agradezco muchísimo Siempre les digo en todos mis videos, este canal no es mío. Este canal es tuyo, en serio. Ustedes son los que mandan acá. Ustedes son los que comparten. Ustedes son los que miran mi video. Así que yo soy parte del canal. Ustedes son el canal, así que... A la gran Kevin ya... Ay, no me digas así. Nada, les haya gustado este video. Compártanme si les gustó. Síganme en mi canal de Instagram. Coméntenme siempre cosas buenas o cosas malas. Kevin, sos un puto. ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó. Ah, siempre se me va esa palabra. Son la mera verga y los voy a estar viendo en el otro video. Hola, les haya gustado este video. Así que compártanme mi video. Son las leyesas. Adiós, los miro en el otro.